¿Qué pasa con el operativo de Semana Santa? En el centro de Rosarito con seis torres de salvavidas y dos elementos en cada una de ellas, haciendo o evitando que las personas tomaran riesgos diferentes a los que tomar regularmente en una playa, no es un balneario y eso se les recomendaba, que salieran del mar y no se emergieran a más de la cintura. Se ubica primero en la torre, aproximadamente en la torre por el lado norte, por la torre Canal, ahí se llama, donde se emboca el canal de la CFE, posteriormente sigue hacia el sur las torres de las villas, de ahí de la colonia obrera, ahí en adelante sigue la torre central, la torre central donde está el parque de Rosarito, el Abelardo Rodríguez, el Papa Zambir, donde está ese bar conocido Papa Zambir, y después está más hacia el sur la torre Muelle, que está frente al Hotel Rosarito. Sí, eso es para formalizar el tipo de contrato que se tiene con ellos, el apoyo que van a recibir por parte del ayuntamiento, que de manera voluntaria ya estaban aquí, hicieron su academia, o son surfistas que están muy comprometidos con el tema de salvamentos o apoyo de salvavidas, y pues terminan teniendo el apoyo del ayuntamiento, son dos elementos. Es muy atractiva la playa cuando aumentan las temperaturas, sobre todo aquí en playas de Rosarito, que es un lugar 100% turístico, pues no tomar riesgos, riesgos diferentes, prácticamente si se introducen al mar deben tener experiencia o no lo hagan, también es algo que debemos resaltar que la playa pues no está totalmente limpia, no está en sus mejores condiciones, y pues lo mejor es refrescarse, y si no tenemos que introducirnos al mar por ningún motivo no hacerlo. Hasta ahorita sí, ya tengo experiencia en el trabajo, y pues lo único, los nervios son los que hacen que uno se entere o cualquier cosa, pero pues sí estoy preparado. Pues más que nada en hacer prevenciones, porque vienen los guañistas ya sea de Tijuana o de cualquier lado, y pues se ponen donde están las corrientes o los pollos peligrosos, entonces prevenir antes de hacer un rescate. No, sí son muy peligrosos, son muy fuertes, y pues en cualquier momento puede llegar una ola y se llevan. Sí, pues siempre acercarse con los alabidas, para preguntarles en qué áreas se pueden meter al agua, o para que estén más seguros. Perfecto, muchísimas gracias. De nada.